Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres bogata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y probaré su olor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tu te casas el día de todas le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada a la mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tu te casas el día de todas le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada a la mujer que ama porque sigue siendo mía Y tú sincero, si kids, no te hagas la loca, yo lo sabía que feato con risas Pero eso te ciclistas, va a Quロ iglesias De vencer, every Hoil Magento, la formaede es de todo lo que pasa Y te dicen lo mejor lo que pasa Y lo mejor soy yo, la King Sincronización Andrea Oroz No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Y conoces mis errores, el egoísmo de ser fe en tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la lo que estoy muy bien, ya lo que sabías Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía